¡Atención a todos los niños! ¡Arriba soportes! ¡Arriba! ¡Para que se repute! ¡Un regalito de los inmontales! ¡Volvete a los solteros! ¡Atención a todos los niños! ¡Atención a todos los niños! ¡Piniele de los amados! ¡Bien! 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 ¿Qué está haciendo, mija? ¿Cómo se siente? ¡Muy bien! ¿Algo que le quiere decir a su esposo? ¡Bien, hijo! ¡Tú estás mejor! ¡Ya sabes! ¡Un aplauso para mi compañero! Pues el pupilo está así... ¡Cuidáseo! ¡No! ¡Se dirigieron, muchachas! ¿Y usted cómo se la pasó, mija? ¡No, no! ¡Otra! ¡Ah! ¡La chingal! Pues si no es... ¿Cómo se llama? ¡El papichulo! ¡El aplauso para la chica! ¡Pásenle, por favor, muchachas! ¡Pásenle! ¡Felicidades! ¡Ya los pupilos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Arriba la chévez! ¡Arriba la chévez! ¡Mañana viene Arnulfo! ¡En este escenario mañana Arnulfo! ¡Y este es el himno de todos los borrachos! ¡Arriba la chévez! ¡No! ¡Saludcita, saludcita! ¡Uh! ¡Un poco de inmortales, hijatitas! ¡Porque traemos de todos! ¡Vamos a dejar de estar aquí en el jardín! ¡¿Cómo dicen?! ¡¿Cómo dicen?! ¡Yo mi vida en el pasado de borrachos! ¡Qué haré yo por mi piso y fe! ¡Salud, salud, papá! ¡Salud! ¡Yo mi vida en el pasado de borrachos! ¡Qué haré yo por mi piso y fe! ¡Vamos a dejar de estar aquí en el jardín! ¡Vamos a dejar de estar aquí en el jardín! ¡Gracias! ¡Vamos a dejar de estar aquí en el jardín! ¡ 거지! ¡Y standard! ¡B Fatma Pedro no quiere ser tu buen... ¡Qué haré yo por mi piso y fe! San Pedro no quiere ser moneda Porque San Pablo también lo quiere Dice Y los puntos que San Pedro quieren También San Pablo los quiere tener Y los puntos que San Pedro quieren También San Pablo los quiere tener Y le damos Tejaneyele, tejaneyele Porque con las imortales se va a cantar todo Y así mero se va a cantar también ¿Se la sabe? ¿Por qué? Por presumir a mis amigos de Esportel Que en el amor ninguna pena me riquilla Que pa'l lugar de tus besos me olvidé Y me gastaron unos tragos de tequila Una que guapa, una que guapa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Les platiqué que me encontré con otro amor ¡Qué cosa! Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición ¡Se van a cantar! Que hay momentos que deseamos a la muerte La cantamos todos Este pedacito aquí entre nosotros ¡Vámonos! 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 Salud, salud, salud. Súrtese, compadre, que apenas estamos cerrando vuelo aquí en el jardín cerveza. ¡Oye, mamá! ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar cuando te orallas? Así que... Si alguna vez tenía que terminar. Este cariño ardiente como el juego. Si se que el juego se tiene que apagar. ¿Cómo dice? Porque voy a llorar cuando te alejes. Y digas... Y digas que ya no regresará. Es cierto que me duele que me dejes. Pero como otras veces ya sé que pasará. ¡Salud, muchachos, salud! Porque voy a llorar por tu abandono. Si mi pariente somos lo mismo a mí me da. ¡Oh, oh, oh, oh! Se me envió el hielo. Y tú no eres más a decir que me dejes. ¡Ay, mamá! ¡Salud, muchachos, salud! ¡Salud, muchachos, salud! ¡Salud, muchachos, salud! Y bien remachada. Y remachada la puerta negra. ¿Todo por qué? Porque tus padres están celosos. Y tienen miedo que yo te quiera. ¡Esas son las suyas, compadre! ¡Oh, no! Han de pensar que estando encerrada. ¡Vas a dejar pronto de quererme! ¡Uuuh! ¡Pero la puerta ni cien canados van a poder a mí detenerme! ¡Aquí la cantamos todos! ¡Pero la qué! ¡Pero la puerta no es la culpable! ¡Que tú y de Dios! ¡Los dos! ¡Que tú por lento estés llorando! ¡Tú a mí! ¡Tú a mí me quieres y yo te quiero! ¡La puerta negra nos va de madre! ¡Ahí va! Una señora quiere vender una canción de cartoncito conmigo. De cartoncito, de cartoncito. El reloj marcará seis. ¡Y es preciso! ¡Y es preciso hablarlos de él! ¡Y a mi rival ya invité! ¡A esta ciudad que pensé! ¡Y decirme de una vez! ¡Por mi parte quedaré! ¡Con tu juego de placer! ¡Que nunca quiero ser! ¡Miré! 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 ¡Casi es amor de mi Al que yo solía vestir Al que yo lloré tu ángel Si yo lloré tu ángel Tu ángel y tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Si así fuera para el Javi Cuando hay sabor Ser un día tanto y siempre yo Perdona tu ser Como dice Tú que me dejabas Tú que te esperabas Yo que tontamente Siempre me la cien A ver muchachas ¿Cuántas veces fueron? ¿Cuántas veces? Vamos Tres veces tengo ayer Tres veces tengo ayer Tres veces tengo ayer ¿La primera de a cuánto? ¿De a cuánto? La primera de a 500 La segunda de a 300 La tercera de a 100 La regalón ¿Cómo dice? Tres veces tengo ayer Tres veces tengo ayer Diez veces tengo ayer Y después cuantas hicieron Y después de esas Y después de esas No quiero volverte a ver ¿Cómo ha llegado a la mitad? No, 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 no Escribí una carta Y no me contestaste Voy a buscarte Voy a buscarte Porque ya miraste el inicio Y como tengo Como tengo unas cosas Que reclamarte ¿Qué cosa? Me obligaste a que te canto esta canción Ahorita los gatos van a bailar con las cuchillas Me obligaste por vivir feliz contigo Guapamos, guapamos Y me bailaste Toma algunas para amar Por tu culpa estoy viviendo Y ahora vivo Y a esa vida Y a esa vida No me puedo acostumbrar Y échale compadito No me pertenezco al mundo Donde vives ¿Lo qué? No sé Eso me causa gran tristeza Tú vives incrustable en la fortuna Añele buena De cachetito Vivo encaminado a mi pobreza De cartoncito Buena el cartoncito Pondré mi corazón Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres Si quieres divertirte De la feria Ahí podrás comprarse a mi negro ¿Cómo es? Tú vives Tú vives De amor Según su moto Le llevas el valor A las pasiones En vivo De esperanza Estoy viviendo Tú vives Tú vives Destrozando Oigan muchachos Recientemente dijo adiós Un grande de la música mexicana Y los inmortales No podemos dejar fuera Un pequeño homenaje Al gran ídolo Vicente Fernández ¿Va a bailar o bailar o bonito? Así querido Hoy me reclaman Por ir a verte Al conmigo Que vuelva Por aquí Jamás Dicen que si muero Encontraré La muerte Que por ti la vida Me va a bailar Se la sabe Es un asunto Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Que esta vez presente Cerca de tu casa Para la sacada A mí no me asustan Y con lenguas largas Que solo me suben Para amar Yo soy de los hombres Que no me asustan Y aunque esté perdido Me cerra acá Vicente Fernández Pequeño 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 Con ágil De los inmortales Y le damos A bailar de todo De todo Necesito cuatro chavos Necesito cuatro chavos Raza Súrtense Porque en diez minutos Se cierra la chave En diez minutos Se cierra la barra Sigue la música Sigue el show Pero súrtense Aprovechen Diez minutos Se cierra la chave Sigue la chave Correndo por los caminos De la moneda En diez minutos Se cierra la barra Chévez Súrtense Va a seguir la música Correndo por los caminos De la moneda Cambio de dos Cambio de dos Ay, qué mal voy a quedar Eso es loco Pero si no me quiera Ay, qué mal voy a quedar A ver, ¿cómo es todo? Solo, solo, solo Que rica Déjalo solo A ver, qué mal voy a quedar Más loca este barco Baja Bájale, te pico Y ahí, bájale, te pico Pues, ¿quiénes madre traes, güey? Sube, sigue, sigue Sube, sigue, sigue, sigue Gracias, gracias, muchachos Gracias Por enseñar a los pupinos A animar los papados Sobres Sol, solo Ay, 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 ay No se me canse Ándale, morenita De la subida Dígame Esa memorenita Que me estoy muriendo Con esa boquita A tu goza y fresca Vamos, ¿qué? Como una manzana Con dulce y madurita ¿Quién está diciendo No muerde con todo Y no sea con tu oso Ni chupa, ni chupa Que más sabroso Darle un abrazo De morenita ¿Quién está pidiendo Que bese, que bese La condenada No sale nada 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 Mira, me quiere Besame, morenita Mira, me quiere Besame, morenita Listo Y cerramos Arriba las manos Arriba las manos Esta cruz Mira, si me respeta La borrita Sol, sol Ya llegó, ya llegó La sorborrita La borrita Ya llegó conquistando corazones Ya llegó La borrita Que yo quiero Y el primero Aquí soy yo Con muy sabias infecciones Porque le gusta Como ella baila Y como no sé Su pibifalda Y esos mojitos Colores de cielo Cuando me miran Yo me congelo Sol Con la borrita Sol, sol Colombia Y me gustó la borrita Por su forma de bailar Me contigo Con su rico movimiento Y me gustó la borrita Por su modo de mirar Mi corazón Ahora sí que está contento La borrita Esta noche Vamos arriba, muchachos Con la nueva salida Video de los Inventales Esta noche Quien hacía Se armó el baile Con la púlmida Porque si haces la vida Sino una gran púlmida Claro Así muestra Diecisiete años Se armó el baile Se armó el baile Con el baile Y me gustó el baile Es que quiero pedirle la mano Se se quita a llamar Porque siempre se paga en la niega Porque siempre se paga en la niega Porque no sale porque este rey Sol 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 Y otra cuando quiero verla Yo te espero hasta que este sonido Diecisiete años No se pongo en la final No se pongo en la niega No se pongo en la niega Acá no se ve Acá me hacía el baile Acá me hacía el baile No se pongo en la niega Así se me No se pongo en la niega No se pongo en la niega Que gusto no mirarte ¿Cómo estás, güeyona? Cada vez que te tiro Te veo más bonita Te pongo en la niega Que tú estás, güeyona Te juro que te arrepientes bien Necesitamos Joder a las parejas Bailando bonito esta noche ¿Cómo no? ¡Una más! ¡Ey! 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 ¡Oh! 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 Próximo viernes 28 Nos vemos de nuevo aquí en la Jardín Cerveza Los Inmortales Próximo viernes 28 Aquí nos vemos ¡Una más! ¡Cumpiada! 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 20 cupidos ¡No! ¡No! ¡Hasta abajo! ¡Alto abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué más, güeyono! ¡Uh! Y así ¡No pienses! ¡Mujer, ya no pienses más! ¡Déjate de preocupar! ¡Porque ella la negaste! ¡Qué cosa! ¡La cumbia se va a bailar! ¡Y ahora! ¡Porque ella la negaste! ¡Ah, sí! ¡La cumbia se va a bailar! ¡Ah! ¡Ah! ¡A verla y era a mirar! ¡Cantón! 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 ¡Puntos y su magosa! ¡Ya, sí! ¡Meringa y cumbia y danzón! ¡Ya tomas que tapasón! ¡Meringa y cumbia y danzón! ¡Ya no me hago tu sol! ¡Ahí viene la negaste! ¡La gente la quiere ver! ¡Ahí viene la negaste! ¡La gente la quiere ver! ¡Vuelvecita, vuelvecita! ¡Tonita se contó en ella! ¡Tamino y me mereza! ¡Que quieran por ser el dueño! ¡De qué! ¡De tan hermosa belleza! ¡Que quieran por ser el dueño! ¡De tan hermosa belleza! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Que sigue! Próximo viernes 28 Nos vemos de nuevo aquí En el Cantín Cerveza Con las Inmortales de Navidad Un especial de Inmortales Colombia Vamos a tener La próxima semana también Un especial de Inmortales con Sonora Y muchas Mañana Rulfo y Julio A nombre de Las Cupidas Se les presento de dos en dos Carlita y La China Un aplauso para ellas Gracias Próximo viernes El último, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Alejandra y Navarro Es tu fila Sola, sola Sola, sola, sola Madre de Inca Es la mamá de ella Muchas gracias, muchachos A nombre de Los Cupidos Tony Mike Rulfo Sol, 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 sol Sol, sol, sol Que los controles estén en vivo Arturo DJ Mix Master Gracias Gracias Próximo viernes Nosotros Somos Inmortales Live Show ¡Sola, llame de Los Cupidos! ¡Atricen! ¡Sola, llame de Los Cupidos! ¡Atricen! ¡Suscríbete!